Todo en la vida se paga, y todo lo que le haces a los demás, en realidad, te lo haces a ti mismo. Las acciones retornan multiplicadas. Si llenas de flores el camino de los demás, las flores llenarán el tuyo. Pero si llenas de cristales rotos el camino ajeno, esas espinas, esos cristales, serán los que se encuentran en tu propio camino. No tomes ni hurtes lo que no es tuyo, ni disfrutes lo que no te has ganado. Cada uno da lo que tiene en su corazón, y recibe con el corazón que tiene. Da sin haber recibido, es tan infructuoso como querer cosechar sin haber sembrado. No juzgues cada día por las cosechas que recoges, sino por las semillas que plantas. Si deseas una sonrisa, da una sonrisa. Las cosas vienen de todas partes. A veces, en cantidad de miles. Estar en deuda con la vida es peor que estar en deuda con algún usurero. La vida cobra sin tener reparo. No puedes venir y herir a la gente. Y que tarde o temprano el cosmos te dará lo que te mereces. Tus acciones son tus únicas pertenencias. No puedes escapar a las consecuencias que hay detrás. Quizás tendremos nuestro turno de estar en la posición en la que una vez pusimos a otra persona. Lamentablemente, el karma viene por todos lados. Y la vida es como un espejo. Si sonríes, si traes alegría a otras personas, el espejo te devuelve una sonrisa. Pero si vienes y lastimas y hieres y mientes y no valoras a alguien, pues eventualmente no te van a valorar. El tiempo realmente no perdona. Y la pérdida de tiempo jamás se recupera. Así que tienes que valorar tu tiempo. Y tienes que saber a quién se lo vas a dedicar. Hazlo todo con prudencia. La honestidad y la verdad son reflejos de nuestra propia capacidad de ver el mundo. Ser genuino contigo. No puedes dudar, apoyo, ni cuidados, ni valorar a nadie si tú mismo no te has valorado. Debes aprender a respetar las creencias ajenas de la misma manera como tú mismo. Muestras respeto y devoción hacia tus propias creencias, hacia tus propios ideales. Hacia tu propia forma de pensar. Las almas nobles reconocen la grandeza de la bondad en su totalidad. Las deudas no son una venganza. En realidad son las formas en cómo el universo refleja tus acciones. Nadie puede blasfemar contra Dios, pues todo lo que se siembra al final se cosecha. Toda acción en la vida deja una semilla en la conciencia. Este algún momento germinará, crecerá, se hará grande y romperá todo aquello que tenga a su paso. El resentimiento es algo que te consume desde dentro. Si dejas que este germine, te va a consumir. Lo mejor que puedes hacer tú mismo es ser indiferente a tu enemigo, ser totalmente apaciguado, ser feliz en su presencia. Eso le amargará. Y es cierto. Es una ley del karma. Amar a quien no te ama por no haber amado a quien te amó. A veces el karma es tan cruel que te da todo aquello que tú alguna vez le diste o no le diste a alguien más. El karma a veces no es aquello que das, muchas veces es aquello que tú no das. Muchas veces el karma no es acerca de que la vida te dé algo. Es acerca de que la vida a veces se abstenga de darte algo, te niegue de darte algo, te prive de ese algo. Mucha gente no recibe aquello que da, mucha gente no recibe ciertas cosas, porque justamente la ausencia de estas cosas que no reciben es por las cosas que estas personas han dado en el pasado. Muchas veces dar y sembrar no siempre implica cosechar algo bueno. A veces sembrar una cosa implica privarte de otras. Si en algún momento no valoraste a una persona que te quiso, vas a estar privado de que alguien te quiera. Así sea que te quiera bien o te quiera mal, pero vas a estar privado de ese afecto. Así que debes mantener tu corazón abierto y agradecido y cosecharás abundantes beneficios. Las acciones, no importa si son buenas o si son malas, muchas veces van a dejar huella. Al final, recibimos todo aquello que hemos sembrado. Así que tienes que recordar que el rencor, la venganza no disminuye. Con más venganza no se apaga el fuego con el mismo fuego, sino con el amor. Si no puedes cambiar el entorno, debes cambiar tú. La vida es simple. Lo que hayas plantado, lo cosecharás. O quizás no lo coseches, o lo coseches en forma de ausencia. Todo en la vida tiene un costo. Y cada acción que realizas hacia los demás también te afecta a ti. Todo lo que haces, ya sea bueno o ya sea malo, te va a regresar. Siembra con bondad, recibirás bondad. Siembra con generosidad, recibirás generosidad. Pero si siembras maldad, ¿qué es lo que vas a cosechar? Recuerda no tomar aquello que es ajeno. Ya que cada uno da lo que tiene en el corazón. Y si ese corazón está vacío, no tiene nada que dar. Te digo una cosa. Das poco cuando das lo que tienes. Das mucho cuando das lo que del corazón te nace. Las cosas materiales no son importantes. Esta vida, quizás no la entiendas ahora. Quizás un día lo vas a entender. Quizás algún día tendrá sentido para ti. El origen de tu dolor está dentro de la máxima expresión de tu existencia. Si estás libre del asentimiento, eventualmente hallarás la paz. La paz mental. El resentimiento es algo que te consume desde dentro. La mejor venganza es ser diferente a tu enemigo. Y lo peor que puedes hacerle a tu enemigo es que te vea bien. En esta vida, todo es un sube y baja. Todo lo que sube, baja. Todo lo que se lanza, regresa. A la persona que lo lanzó. Eso mismo hacen los rumores, los chismes, crean destrucción, generan un aluvión de dolor. Las cosas ocurren de acuerdo con la ley de la naturaleza. Si tratas con desprecio a alguien, no esperes que sea amable contigo. Solo entenderás el dolor que causaste. Muchas personas no son conscientes de sus actos hasta que lo viven en carne propia. Dar sin esperar nada a cambio y cuando des por voluntad, empezarás a recibir. Cuando das algo con verdadera conciencia, con verdadero afán de hacer un cambio sustancial en esta vida, es cuando realmente las cosas empezarán a cambiar en tu vida. Cuando das con una intención oculta detrás, nunca ganas el respeto de los demás. Incluso en los eventos más pequeños no existe la coincidencia. Nadie en la vida ocurre por casualidad. En el reino del querer no hay competencia, posesión, control, ambición o avaricia. Cuanto más cariño se obsequia, más cariño se obtiene. Si seas generoso, el mundo será generoso contigo. Si la siembra es buena, todo aquello que obtendrás será multiplicadamente mejor. Cuando lo que ofreces a los demás es algo tuyo, puro, que viene del corazón, cuando es positivo, vuelve a ti con un retorno de a mil. Cultiva cosas buenas, cosecharás cosas buenas. No olvides esta palabra, no olvides eso. La vida es como sube y baja. Todo lo que sube y bajará. Todo lo que lances hacia arriba vendrá a ti hacia abajo. Nunca vas a entender el daño que hiciste a otra persona hasta que tú seas la persona a quien han dañado. Es muy fácil intentar empatizar con cualquiera, pero es mucho más fácil sentir lo que otro sintió cuando tú, cuando a ti te toca vivir, cuando a ti te toca estar en los zapatos de otros. El karma viene por todos. No puedes pretender que vas a salirte con la tuya sin que la gente termine por hacerte daño. Da igual quien seas, no importa si te sientes intocable, si sientes que nadie puede hacerte daño. Una vez que has lastimado, dalo por hecho, que el que a espada mata a espada muere. A través del dar aprendemos a recibir, a través de recibir aprendemos a dar. Podemos aprender a balancear las cosas y tener relaciones saludables, íntegras y muy, muy equilibradas. Es cierto, a veces damos demasiado de nosotros mismos, tanto que nos agotamos, nos quedamos sin energías. Sin embargo, es sano alejarse, es sano dar un ciclo de descanso, recargar energías para volver otra vez a ser una fuente de cariño. La actitud egoísta se nota fácilmente, si sabemos dónde mirar. No tiene sentido dar todo por alguien que no hace ningún esfuerzo por ser tácito, que no hace ningún esfuerzo por ser recíproco. No es saludable dar sin recibir, no podemos descuidarnos en favor de los demás. La gratitud hacia uno mismo es importante, ya que es la base del querer. Lo que pongas en el mundo, ineludiblemente va a volver. Es imposible construir la propia felicidad sobre la infelicidad ajena. No se puede construir un mundo de suma cero, donde para ser feliz tú le tengas que quitar algo a alguien. Las personas no son castigadas por sus pecados, sino por ellos mismos, todo es consecuencia de sus actos. Si te hicieron daño, volcar tu ira no calmará las cosas, pero el querer te devolverá la esperanza. Si te entregas en cuerpo y alma por aquello en lo que crees, la vida terminará por recompensarte. Si eres generoso, el mundo te devolverá su generosidad. Todo lo que tú entregas, sin importar si la persona es buena o es mala, te vendrá a ti multiplicado. Así que no huyas de quién eres. Si no gusta tu forma de ser, intenta cambiar. Recuerda que todo en este mundo va a volver, o que todo en este mundo es como un boomerang. Y al final regresará a ti. Tu único rival es el comportamiento con los demás. Te gustaría que te hiciesen daño, entonces no se lo hagas a los demás. Tus actos se convierten en unas nubes que flotan en el cielo para siempre. Hay una frase interesante que dice que llegará el día en que obtengas las flores que cultivaste. Así que ten compasión con quienes supieron comportarse bien contigo. La gente piadosa jamás teme el destino. Cuidado con tus decisiones, porque ellas definen tu persona. La vida es larga, a veces irónica. Sin embargo, todo se reduce a una decisión y prepararte para la acción que viene detrás de esa decisión que tomaste. El universo va a conspirar en tu favor o en tu contra dependiendo qué es lo que tú has arrojado al universo mismo. Antes de comenzar el viaje de la venganza, acaba dos tumbas. Porque la venganza se lleva también tu alma. Haz las cosas con querer. Haz las cosas con real devoción. Recuerda que la venganza es un veneno que mata a dos. Si el karma parece no alcanzarte, es probable que Dios intervenga en tu camino. Con el tiempo descubrirás que lo que proyectas en el mundo también retorna a ti. Todos compartimos una misma conexión. Debes comprender que no puedes controlar los resultados, solo tus acciones. No puedes controlarlo todo, pero sí puedes ser responsable de todas aquellas cosas que están bajo tu control. Si tienes una actitud positiva frente a la vida, serás capaz de controlar muchas cosas. El karma al final es cruel. Puede tardar mucho, pero siempre actúa en nuestra contra o en nuestro favor. Si das algo bueno al mundo, con el tiempo el karma va a ser consecuente contigo y te va a dar todas aquellas cosas que tú quisiste. Envía bondad a otros y se te multiplicará. Quien siembra bien, recoge bien. Quien siembra mal, pues, ya puedes intuir cuál es el resultado. Yo creo en el karma. Si la siembra es buena, la cosecha también lo será. Nadie te castigará por tus errores, ellos mismos serán encargados de castigarte. Tus errores vendrán algún día a saludarte en el rostro. Tanto lo bueno como lo malo que hiciste regresará. Para servirle el karma, uno debe dar buen karma a los demás. La violencia vuelve hacia el violento, el descuido hacia el descuidado, el dolor a quien provoca ese dolor. Recuerda, una planta brota inmediatamente, pero muere al instante. Sin embargo, otra que tarda tiempo, que pide paciencia, se mantiene. Nada que crezca al instante perdura. En la vida cosecharás lo que siembras. Todas las cosas se obtienen con el tiempo y paciencia. La vida es experiencia. Cuando veas a una buena persona, trata de convertirte en ella. Imita su ejemplo. Recuerda aquel dicho que dice que el que se apega, el que se relaciona, el que se junta con lobos, aprende a aullar. O como dicen por ahí, el que con lobos se junta, a aullar aprende. Cuando veas a alguien que no es tan bueno, reflexiona sobre sus puntos débiles. No imites las cosas que sean malas en él y aprópiate de las cosas que sean buenas. Haz las cosas con cariño. La vida es simple. Lo que has plantado recogerás. La venganza es un manjar que se disfruta solo en el infierno. Si llegaste a este punto de esta reflexión, por favor déjame la frase que diga, Solo siembro bondad para recibir bondad. Espero que este video te haya gustado. Y si quieres más videos como estos, pues házmelo saber que te estaré leyendo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.